Cierta ocasión dijo Ninkos Kazansaki, tú tienes la pintura y tú tienes el pincel, pinta el paraíso y entra en él. Este movimiento de ciudadanos que estamos aquí, hemos decidido hoy pintar algo diferente. Hay quien ha pintado tal vez infiernos, nosotros hemos decidido pintar un paraíso. Y al hablar de paraíso es un mundo de oportunidades, no donde uno vaya a tener que hacer todo, sino que en medio de esa reciprocidad poder hacer todos desde el talento que se nos ha dado por nuestra propia existencia. Les doy gracias a ustedes medios de comunicación, porque efectivamente son un medio sumamente importante para poder llegar a los demás. Por ahí alguien dice, ¿cómo quieres que te conozcan si nadie ha hablado de ti? Hoy precisamente vamos a hablar de quiénes somos. Esta es la planilla, este es el movimiento. Damos la voz a la candidata a la presidencia, Isaura Kahn. Muchas gracias por aceptar los medios de comunicación esta convocatoria que hacemos para mostrarles a la ciudadanía, a la sociedad celayense, cuál es la propuesta que está realizando Movimiento Ciudadano aquí en Celaya. Mi nombre es Isaura Kahn Díaz y soy la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto esta tarde poder estar aquí presentando a este equipo de ciudadanos que como lo acaba de decir mi amigo y compañero Tony, estamos aquí para pintar paraísos. Y de qué requerimos, requerimos de cada uno de ustedes, celayenses, que nos están mirando y que nos están escuchando en este momento. Voy a permitirme dar una pequeña presentación de mis compañeros que están aquí. y cada uno pertenecen a la planilla. La garantía que la ciudadanía celayense puede tener es que todos somos ciudadanos de adeveras. Todos somos ciudadanos igual que ustedes. Todos salimos todos los días a trabajar y echarle ganas a la vida. Nunca hemos tenido como objetivo de trabajo la política. Estamos aquí al servicio de nuestro pueblo. Y antes de pasar el micrófono, porque también me gustaría que cada uno de mis compañeros se presentara y digan en qué posición va. Y vale la pena mencionar que en esta planilla todos estamos por convicción que las elegidurías nadie las compró, que elegimos a las personas por la calidad humana, por la calidad profesional, por la calidad personal que cada uno tiene y que nos estamos poniendo al servicio de celaya. Entonces, antes de pasar a presentar, bueno, sí, pasamos primero a presentar qué les parece que empecemos allá con Tony y que vaya diciendo su nombre y qué regiduría va. Mi nombre, Antonio Hernández Mascote, para la Tercera Regiduría. Hola, mi nombre es Anaral Cárdenas, soy un artista, por la Regiduría Sexta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Hernández García, por la Regiduría de Deportes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás López Martínez, por la Tercera Regiduría. Soy universado tecnológico, soy maestro de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, mi nombre es Ana Moreno Artíz, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato y voy por la docena de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Lavín, y voy como primer regidor, arquetario, y pues soy artista local desde el año. Buenas tardes, mi nombre es Marina Cristada Cárdenas, voy por la segunda regiduría, como subvención, tengo ya 9 años como docente, y esa es mi experiencia. Buenas tardes, yo soy Esela Judit Quintero Camacho, voy por la segunda regiduría, soy licenciada en Derecho. Buenas tardes, soy Alejandra Valero Araujo, voy para la octava regiduría, soy nutróloga clínica, y actriz de teatro en compañía, yo también. Buenas tardes, soy Fernando Sánchez, soy licenciado en Administración, en Trenamiento Deportivo, soy emprendedor y subvencionario, voy por la novena regiduría, en suplencia. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Casitefría, y voy por la quinta regiduría. Buenas tardes, Mons. Morales, me he estudiado en profesión, trabajo en el ambiente yo empresario, y voy por suplencia de la décima regiduría. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Rosas Torres, soy licenciado en Derecho, soy guía de la Financiera, y docente del nivel medio superior. Y bueno, ¿cuál es la propuesta que trae Movimiento Ciudadano aquí en Celaya? Somos un partido a nivel nacional, están creciendo muy rápido, sobre todo por los valores que traemos, y por las ofrendas que estamos dando a la ciudadanía. La primera es que es un gobierno honesto. Los que me conocen y los que no, les pueden preguntar, a los que me conocen, soy una mujer honesta, trabajadora, ¿sí? Y lo que estoy proponiendo es un gobierno 100% ciudadano, como ya lo vieron. Ese es mi principal credencial, honestidad, y gobierno de los ciudadanos, para los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!